3 con 53 minutos, tenemos en este momento una fotografía que vamos a mostrarle porque ya la presidenta Xiomara Castro de Zelaya se encuentra en el Estadio Nacional verificando cómo se va a llevar a cabo su toma de posesión, ahí anda con su hijo Héctor Manuel Zelaya y sus demás asistentes. Hugo, el de Corbata y... Hugo creo que estaba con Salvador también. No, Hugo siempre ha estado con Libre, Hugo fue viceministro de Seguridad en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Bueno, en esa zona donde está la presidenta electa normalmente, ahí se ha colocado el estrado principal, para el sector de silla del Estadio Nacional. En la toma de posesión de Ricardo Maduro, sí recuerdo que se cambió, fue en la parte que da hacia los bomberos, ahí se instaló el estrado principal. Vamos a esperar, ya esa es una decisión que tiene que ver con los que montan el evento donde se va a instalar el estrado para la sesión solemne del Congreso Nacional. Esto pasa ahora ahí en el Estadio Nacional de Tegucigal.